El partido en marcha, Ramírez desprende, la está buscando Vázquez, le entró, ¡tapó el arquero! Qué buen enganche hizo Vázquez en la previa del remate, porque acaba de venir la descarga, este, ¡tac! De primera le saca la pelota del eje del defensor. Ese es Arce, atención, habilitado Cristaldo, Cristaldo que la pinchó, ¡qué pelota agarró Rossi! ¡Qué pelota descolgó Rossi porque detrás de Rossi se venía el peligro, la torre! Exactamente. Así Salvio Cabrera que intenta, Salvio que va con Vázquez, Salvio. Así la cuida Boca Juniors, balón largo, busca Salvio que gana, 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 gana y lo tiene, ¡trabó el arquero! ¡Trabó el arquero, señoras y señores Jiménez! Penal, penal para Boca Juniors, marca el árbitro del partido. ¡Así va Salvio! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca! Lo hizo Salvio, 36 minutos de penal. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol!